Más de al día concepto, esta es la canción con la que quería comenzar esta mañana Un tema de Enrique Iglesias en el SEMERWELL Hay gente de zona bailando porque seguimos recordando grandes éxitos Ya nos vamos por el año 2014 Estamos acercándonos a la actualidad Bueno, nos dejamos de lado un rato para conversar de inmediato con nuestro amigo y colega Carlos Alonso Juárez Este viajero que le ha dado la vuelta a toda Latinoamérica Pues narrando además la situación de los migrantes venezolanos Hoy está en Santiago de Chile Pero importante lo que está pasando con, bueno, lo que ha ocurrido normalmente en los últimos días, perdón Con esta aplicación de visas tanto en Chile como en Perú, ahora también en Ecuador Y justamente sobre este tema nos va a hablar un poco Carlos Alonso De la aplicación de la nueva visa para los venezolanos en Ecuador Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Sergio, la gloria sea para Dios que nos tienen sintonía acá de nuevo Para compartir un poco sobre estas informaciones Gracias por el preámbulo Y sí, efectivamente sigo rodando por América Latina Defendiendo los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos Haciendo trabajo social de impacto para los más vulnerables Y haciendo reportajes para informar a la gente Para que sepa cómo son los procesos migratorios Y efectivamente, como bien lo has dicho Sergio La situación migratoria en el Pacífico Suramericano cada día es más complicada Ya para poder migrar al cono sur por los Andes Es mucho más dificultoso Como tú bien dices Primero fue Perú quien colocó una visa Entonces los venezolanos que están en Venezuela, Colombia, Ecuador Incluso en Panamá No podían transitar por el territorio peruano Posteriormente fue el gobierno chileno Quien exigió una visa Acción que me perjudicó directamente a mí También la peruana Porque justamente yo tenía que transitar por Perú Para poder llegar a mi país de residencia Que es Ecuador Y ya no lo voy a poder hacer por tierra Y tampoco pude ingresar a territorio peruano ¿Por qué no lo puedes hacer por tierra? ¿Qué problemas tienes tú en lo particular para entender? De pronto es similar al de otros Sí, mi problema en particular es que Si bien es cierto que soy residente ecuatoriano Ya con cinco años de residencia en el país No sigo siendo venezolano Mi nacionalidad sigue siendo venezolana Y el único beneficio que me dieron Es que no necesito los antecedentes penales venezolanos Sino los ecuatorianos Sin embargo, los antecedentes penales ecuatorianos Se sacan presencialmente Bien sea en Quito o en Guayaquil Es decir, que es imposible que yo pueda transitar por tierra Por el Perú Y eso ha afectado a muchísimas personas Porque evidentemente La movilidad de venezolanos dentro de Sudamérica Sergio, no solamente es desde Venezuela Hacia el sur Bien sea saliendo por Trinidad Por Guyana, por Brasil o por Colombia Sino que hay una movilidad extraordinaria De venezolanos por el continente Entonces, este tipo de movimientos Hace que afecte incluso La rotación de las familias Ya que, por ejemplo Hay casos en el que hay El papá está en Perú Pero la mamá está en Argentina Que el hijo está en Chile Pero el papá o el abuelo está en Uruguay Y estos movimientos de entrada y salida Sin el visado Que anteriormente no necesitaba Pues afecta directamente a los venezolanos Y ahora el otro punto Es que Ecuador Ya tiene visa para venezolanos Sergio, y eso es lo que vamos a hablar hoy Bueno, justamente Hay dos tipos de visa La llamada visa humanitaria Y la visa turista Es correcto ¿Qué información entonces tienes al respecto? Carlos Alonso ¿Hay posibilidades de poder sacarlas Fuera de Venezuela? ¿O tiene que ser solo aquí Allá en Venezuela? Ok Vamos a empezar por lo siguiente Primero tengo que destacar Que el gobierno ecuatoriano Y el estado ecuatoriano Ha sido absolutamente Respetuoso de los derechos humanos De los migrantes venezolanos Afortunadamente No ha sido un estado Violador de estos derechos Como lo ha sido el de Trinédito Vago O en su momento El de Guyana Sí El Ecuador ha sido respetuoso En este sentido A través del Ministerio De Relaciones Exteriores Inmovilidad Humana El cual Sacó un decreto Que es el número 826 Y el acuerdo ministerial Número 13 Del Ministerio De Relaciones Exteriores Inmovilidad Humana En el cual establecen Dos cosas fundamentales Número uno Sergio El proceso de regularización A los migrantes Y refugiados venezolanos Que hayan entrado A territorio ecuatoriano De manera regular Antes del 25 de julio Es decir Hace apenas Unos pocos días atrás Eso es muy importante Porque entonces Aquellos venezolanos Que entraron regularmente Pero que No tienen el dinero Para pagar los 250 dólares Que vale la visa De UNASUR O los 700 dólares Que vale Perdón Los 550 dólares Que vale la visa profesional Pues pueden aplicarse A este decreto De amnistía En el cual Ahora solamente Van a pagar 50 dólares Allí también En este decreto Están Los venezolanos Que entraron De manera regular Pero que ya Se les venció Los 180 días De permanencia legal En el país Es decir Que ya están De manera irregular Ya pasó Su tiempo de turista Y ya no pudieran Poder tramitar Su estado De permanencia En el país Para esa disposición El gobierno ecuatoriano A través del ministerio Y de migración Exigió el pago De 750 dólares Como multa Si es que deseas Hacer La tramitación Gracias a este decreto Número 826 Estos venezolanos Pueden Apegarse a la amnistía Y no pagar la multa Solamente Deben pagar Los 50 dólares Que es lo que vale Ahora tramitar La visa Que ahora cambia de nombre Se llama Residencia temporal De excepción Por razones humanitarias Entonces Es muy importante Que los venezolanos Que están En el Ecuador Sergio Que es casi Medio millón De venezolanos No es poca cosa Medio millón De venezolanos Se vacía Cualquier ciudad De Venezuela Cualquier ciudad pequeña Se vacía Y una ciudad grande Pues se notaría La diferencia gigantesca Y además De ausencia De venezolanos Entonces Atención a todos Los venezolanos Cerca en Ecuador Que pueden tramitar Su visa En Ecuador Sin ningún tipo De problema Si es que ingresaron Regularmente Antes del 25 de julio Si pasaste el tiempo De permanencia legal Vas a pagar No vas a pagar Los 750 dólares De multa Sino solamente La visa De 50 dólares Sin embargo En este rango De acciones No están Los venezolanos Que hayan ingresado Irregularmente Antes o después Del 25 Ni tampoco están Los que ingresaron Regularmente Sin pasaporte Es decir Aquellos venezolanos Que ingresaron Con carta andina Esto es un vacío legal Que existe ahora Que de hecho Son muchos ¿No Carlos? Yo creo que Hasta la mayoría Este problema Muchos ingresaron A Ecuador Sin el Sin el pasaporte Como tal La mayoría Entró sin entidad Venezolana Ajá Dime La mayoría Entraron Sin pasaporte Solo con su Sebole Íbamos bien No sé qué pasó Sí Si te oigo yo bien ¿Me oyes? Te oigo perfecto Yo Ok Continúa Continúa Fue de repente No sé por qué Adelante Bueno Eso también pasa En los Estados Unidos Así que no No hay problema Puede ser que Sea en Chile No sabemos Si es por allá O por acá Bueno no importa Aquí estamos Seguimos Seguimos Este Entonces básicamente Es importante Ser lo que Todos aquellos Venezolanos Tienen la posibilidad De regularizarse Ahora bien En este mismo decreto Establece que A partir del 25 de agosto Del año 2019 Todo ciudadano Venezolano Deberá Ingresar al territorio Venezolano A través De visa La cual es Por visa de turismo Que los requisitos Están en la página Del ministerio Del ministerio De relaciones Exteriores Es sumamente sencillo Muy entre comillas Sencillo Ok Y lo más importante Es que si necesitas Regularizarte En el territorio Ecuatoriano Debes tramitar También la residencia Temporal de excepción Por razones humanitarias La cual Solamente Puedes tramitar En tres ciudades En Caracas Probablemente Habiliten El consulado De la república Del ecuador En la ciudad de Valencia En el estado Carabobo La cual se encuentra En la avenida Las cuatro avenidas De pruebo En el Parral Pero todavía El ministerio No ha dado Ahora Yo te quiero hacer Varias consultas Aparte De lo específico Hay muchas preguntas Por allí Por ejemplo Hay personas Que preguntan Acerca de Cómo hacen Si están dentro De Ecuador Que tienen tiempo Viviendo allí Que están legales Ya tú explicabas Que perfectamente Lo pueden hacer Pero No sé Pareciera Efectivamente Una especie De que De cercamiento Pero No sé Pareciera Efectivamente Una especie De De cercamiento Hacia los venezolanos O sea Hay Yo siento En Carlos Que hay un doble discurso ¿No? Está el discurso De apertura Bienvenidos Los venezolanos Gracias Vamos a ayudar A Venezuela A los venezolanos Apoyamos Al presidente Guaidó Apoyamos A toda esta gente Y de pronto Pues Todo Todo Cambia Cuando vemos Estas restricciones Primero Bueno No sé realmente En qué orden No recuerdo Pero Perú Chile Ecuador Y posiblemente Esto pueda extenderse A otros países Ojo No quiero alertar Ni quiero ser Pájaro de Maragüero Pero esto pudiera ocurrir En otras naciones Aunque Colombia ha dicho Que no Colombia siempre ha tenido Sus restricciones Para dejar entrar A venezolanos Y no sabemos Si incluso Hasta pudiera Allí Incluirse Argentina Que también Podría tomar Algún tipo De decisión Al respecto Es correcto Yo voy a empezar Por lo último Que me parece Bien Bien Interesante Porque justamente Tengo notado aquí Lo que es una dualidad De discurso Y acciones De los gobiernos Latinoamericanos Ya Si bien es cierto Y es una cosa Que quiero ampliar Del tema anterior De el visado Que necesitan Tramitar Los venezolanos Una de esas partes Es que necesitan Documentación Legalizada Y apostillada En Venezuela Entonces El gobierno legítimo De la República De Bolivariana De Venezuela Es nuestro presidente Juan Guaidó Y es reconocido Por el gobierno Del señor Lenín Moreno Garcés En la República Del Ecuador Sin embargo Todos los documentos De apostille Legalización Y sellado Vienen firmados Por los ministerios De la dictadura De Nicolás Maduro Entonces Hay una dualidad De discurso En este gobierno Del Ecuador Pero también En el gobierno Peruano También en el gobierno Chileno También en los gobiernos Donde reconocen La legalidad De nuestro presidente Juan Guaidó Que Están en contra De la dictadura Y que han apoyado A los venezolanos Hasta en muchos De los sentidos Pero entonces Como tú bien dices Es como un doble Un doble discurso Apoyo a los migrantes Reconozco Al presidente Juan Guaidó Pero recibo Documentación firmada Por la dictadura Entonces eso No tiene ningún Tipo de sentido Además que no es sencillo Carlos Alonso No es sencillo Para los venezolanos Sacar cualquier documento Nada Lo sabemos No hay pasaportes O si a los hay Tienes que pagar Una exorbitante Cantidad de dinero Y por otro lado Y por otro lado Efectivamente A pesar de que El gobierno de Guaidó Por ejemplo Ha dicho Que van a Aceptar Documentos El documento de identidad En este caso Pasaporte Con validez Perdón Con vencimiento Hasta de 5 años No es En la práctica No está siendo así Y ese es justamente El problema Carlos Yo me pregunto Me explico O sea Es A ver Yo quiero ser práctico Y también quiero ser Honesto y sincero Esto no está Ocurriendo en la práctica Yo sé que no es culpa tuya No, no Me parece Me parece que el debate Sergio es muy interesante Y de ahí yo Parto una pregunta Que ya no sería dirigida A gobiernos de América Estados Unidos Ecuador Sino La pregunta es para nosotros Como venezolanos Y a nuestro presidente Porque Si bien es cierto Reconocemos a nuestro presidente Juan Guaidó Este Es un servidor público Y como ciudadano En Venezuela O en la China Pues tengo el derecho De exigirle a mi presidente Que haga cosas a favor Claro Pero también yo me imagino Que está atado de manos Porque al final No Pero yo me pregunto Lo siguiente Yo me pregunto lo siguiente ¿Por qué no hay un ministro De relaciones exteriores? Si eres el presidente legítimo ¿Por qué no hay un ministerio De relaciones exteriores Que diga Señores del mundo Que me reconocen a mí Por 60 países del planeta Mi embajador De relaciones exteriores Es fulano O fulana de tal Esta persona Se va a encargar De imprimir Un papel como este Donde dice Que está legalizada Posterior al documento Esa es mi pregunta Yo te entiendo perfectamente Ojo Yo no quiero Querer en esa discusión Pero es totalmente Es cierto O sea no hay un No hay un gabinete Pero claro Es que tampoco Pues Guaidó Ha podido Establecerse Como el presidente O sea Está aquí Haciendo una función Pero claro Todavía Lamentablemente El poder Lo sigue ejerciendo Maduro Y es donde Nadie puede entender No todo el mundo Lo entiende No todo el mundo Lo entiende Y es lo que tú comentas Es este doble discurso Ok En todo caso Si bien es cierto Los gobiernos Latinoamericanos De América Pues pueden apoyar A los migrantes O no Si bien es cierto Vivimos una dictadura En Venezuela Si bien es cierto Nuestro presidente Legítimo Está entre timis Y diretes Bien o mal El que sigue padeciendo Es el venezolano Que está adentro Y a los migrantes Venezolanos Que estamos afuera Quiero hacer una apotación Hace un par de meses La ONU A través del ACNUR Certificó Que hay cuatro millones De refugiados En Venezuela En el exterior De venezolanos Pero Sergio No son cuatro millones Los venezolanos Que estamos afuera Ahí no están contabilizados Los que han entrado Irregular a los países Y que no han sido refugiados Ahí no están contando Los migrantes Que no son refugiados Ahí no están contando Los Los Con nacionales Venezolanos Que tienen otras nacionalidades Es decir Los que han salido De Venezuela Con nacionalidad europea Colombiana O chilena Y que no ingresaron Al país como venezolano Ni tampoco están Los retornados Entonces Yo Sin temor a equivocarme Hay cerca de seis millones De venezolanos afuera Y se prevé Que este agosto Sea Como cuando Las elecciones Ilegítimas Que hizo Maduro El año pasado Pues se prevé Que haya una ola De migración masiva Y esta información La tengo Gracias a conversaciones Que he desarrollado Con la OIM Que es la Organización Internacional Para las Migraciones Y funcionarios De la ACNUR Que es el alto comisionado De las Naciones Unidas Que afortunadamente Siempre tengo contacto En todos los países De la región Y ellos Están preparados Sergio Para recibir A muchos más Caminantes Están preparados Para recibir A muchas más personas Así es Carlos De hecho Nosotros conversábamos Hace unos días Con David Smolanski Quien es el representante De Venezuela O de la crisis Migratoria Para la OEA Y efectivamente Ellos estiman Que incluso Para finales De este año Supere Los 6 millones De venezolanos Que han salido Del país Por estas razones Y efectivamente También se sienten Como eso Como atados de manos Porque no pueden Hacer más allá Todo pasaría Efectivamente Como ya lo hemos dicho En varias ocasiones Por el llamado César la usurpación O sea que cambia el gobierno Que cambia Definitivamente Se gobierna Es la única manera Que pudiéramos ver Como esto Se pudiera calmar un poco Pero la gente Sigue migrando De hecho Están llegando A la frontera Con Estados Unidos Como los migrantes Centroamericanos Como los migrantes Mexicanos Buscando también A ver si llegan A tener algún refugio Aquí en Estados Unidos O sea que Es una situación Ya se escapa De las manos De cualquier gobierno Ni del Tanto del gobierno Legítimo Como el Del usurpador O sea ya Es la capa De las manos De ambos Claro Porque es que La crisis Sigue aumentando Y bueno Justamente Hablando del tema De la frontera México-estadounidense Pronto Con el favor de Dios Estoy canalizando Para hacer un viaje Para allá En ambos lados De la frontera No solamente Para reportar Como venezolano Sino también Para poder hacer Trabajo social De impacto Para ayudar Principalmente Obviamente A los migrantes Venezolanos Pero bueno No se le va a negar Un plato de comida A ningún hondureño O a ningún cubano O a ningún mexicano Que lo requiera Pero la situación Ahí es tan complicada Y en general En la región De eso Una de las preguntas Que vi acá Es que decía ¿Cuáles son los requisitos Para tramitar la visa En Ecuador? Me parece que la persona Está en Ecuador Entonces Si me permito leerlo Sergio ¿Te parece? Por favor Fíjate Lo primero Es que se necesita Tener nacionalidad Venezolana Obviamente Porque esta visa Es exclusiva Para los nacionales Entonces Si eres un venezolano En territorio ecuatoriano Pero tienes otra nacionalidad Y con esa otra Nacionalidad Puedes tramitar Tu visado Y que te salga Más económico O que cumpla Con los parámetros De excepción Pues tramítela Con la otra Pero realmente Es muy favorable Esta visa O este decreto 826 para los venezolanos Que están dentro Del Ecuador Y que entraron irregular Y que no van a pagar Los 700 dólares De multa Serio Que es mucha plata El salario mínimo En Ecuador Son 386 dólares Que es el promedio De salario Del migrante Supongamos que En el mejor de los casos Ganes 420 dólares Pero en ciudades Como Quito Guayaquil O Cuenca Que son las tres Más grandes ciudades Una habitación Muy barata Muy barata Te vale 120 150 dólares Y si vives Con tu núcleo familiar En un departamento De una casa humilde Fácilmente Se te va Un sueldo En pagar arriendo Es un país Muy costoso Y recordemos Que Ecuador Es una economía Dolarizada La moneda oficial De la República Del Ecuador Es el dólar Estadounidense Así que la dinámica Del poder adquisitivo Es bien complicado Ok Porque aunque tienen El dólar Siguen teniendo Los problemas De la economía Y la corrupción Latinoamericana A pesar de que Es un país Que ha aceptado A los venezolanos Grandemente Y que el ecuatoriano Es una persona Extraordinaria Y quien se meta Con Ecuador También se mete Con Carlos Juárez Porque tengo 5 años Viviendo en ese país Y ese país Me ha dado todo A mí Y a medio millón De venezolanos más Entonces continúo con Tenía que decir Esa cuña Porque amo el Ecuador Está bien No Afortunadamente Y si tengo que caminar Latinoamérica Para defender los derechos Humanos De los ecuatorianos Lo haría Con el corazón En la mano No tengo ningún problema Otro de los requisitos Es que el formulario Vale 50 dólares Es requisito Eso está en la página Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana Pasaporte vigente De hasta 5 años No se va a tramitar Visa con Seule Identidad O con pasaporte Que tengan 10 años De vencido Punto importante Es ahí donde entra La dualidad Que tú bien comentas Tendrá que tener Antecedentes penales Legalizados Y apostillados Debidamente Por en este caso La dictadura Lamentablemente Es así Que antes se conseguían Por internet fácilmente Ahora no es así Ahora está bastante complicado Hay un tema por ahí Que me estoy investigando Sobre que ahora Se puede hacer por internet Pero hay otro problema Sergio Que por lo menos Para el sacar Niños menores de edad O mejor dicho O menores de edad De Venezuela Deben tramitar ahora Una documentación Ante Alzheimer Eso es correcto Es decir Cada vez están Restringiendo más Ante el SAREN Que es el sistema De registro En Venezuela Es correcto Y por ejemplo Si usted tiene Si usted tiene A sus hijos Con su mamá En Venezuela Por ejemplo Ya Y el papá está afuera Para que la mamá Pueda sacar A esos niños Del país Tiene que tener No solamente el permiso Que ya conocíamos Sino que tiene Tiene que tener Una autorización Apostillada En el país Donde te encuentras Del embajador Surpadora Y que es complicado ¿No? Para poder enviarlo A Venezuela Todo lo que busca De alguna forma El régimen Siempre es evitar Que ahora no quieren Que salgan Ahí es donde Entra otra violidad Como entonces Por ejemplo En Ecuador Que solicitan Visa ahora En Perú O en Chile El padre O la madre O el familiar Va a ir a una embajada De la usurpación Porque no están Legítimos En este país Es complicado Sin embargo Sin embargo Tienen la casa Tienen la estructura Están ahí viviendo Están ahí trabajando Y todavía tienen Hasta permiso diplomático Entonces Es un absurdo total Y ahí pasa Algo muy importante Sergio Que de estos Cuatro millones De venezolanos Que están refugiados No pudieran entrar Jamás A un consulado O una embajada De la usurpación Porque si eres refugiado Tu vida Corre peligro Total Absolutamente Y si tuviste La carta de refugio Y no corres Tanta peligro Porque eres un refugiado Económico Por decirlo De la mejor manera Y entras a una embajada Y tramitas esa documentación Puedes fácilmente Perder el refugio Porque estás incumpliendo La norma internacional De refugiados Y yo que soy Perseguidos políticos Por ejemplo Que estuve a amenaza de muerte Por Diosdado Cabello Yo no pudiera ir jamás A una embajada De la usurpación En el exterior Porque fácilmente Me pueden matar Ahí como lo hicieron Con el periodista árabe En Turquía Entonces Esto es un tema Complicadísimo Carlos Tengo que concluir Hemos Pues hemos tomado Bastante tiempo Pero te agradezco Muchísimo Todos estos detalles Que les ofrece Sobre todo A los migrantes Venezolanos Que están regados En el mundo Pausa Y en breve Seguimos Con más De Al Día Con Sergio No se nos vayan Ya regresamos Con más Tenemos más información Para todos Ya venimos ¡Gracias!